En la Catedral San José de Cúcuta se celebró una solemne Eucaristía de Acción de Gracias por el proyecto político del candidato a la Alcaldía de Cúcuta, Emerson Meneses. Hoy vinimos a darle las gracias a Dios porque son caminos tortuosos para obtener el aval, pero ya bendito Dios, hoy tenemos el aval de la nueva Fuerza Democrática y como usted dice, yo arrancamos un camino para lograr la Alcaldía de Cúcuta. Este fin de semana vamos a organizar el trabajo para el próximo martes y si viene formalmente ante la Registraduría, ya está listo el programa de gobierno, los documentos, las cédulas, las fotos y el martes haremos oficial la inscripción. Hoy agradecerle a Dios simplemente por todo lo que nos ha ayudado porque fue difícil, pero nunca perdimos la fe, la verdad, y yo quiero gobernar la ciudad de Cúcuta de la mano de Dios, por eso vengo hoy acá a pedirle que me ayude a arrollarme y a darle muchas gracias por lo que hemos avanzado, lo que hemos logrado, lo que hemos construido, que no era fácil, pero estamos felices de haberlo logrado. Entonces ahora he formalizado la candidatura el martes y ahí para allá cuatro meses de fuerte trabajo para ganar la Alcaldía de Cúcuta. Agradecerle a los que han confiado en mí, desde enero hemos venido trabajando y nunca hemos perdido la fe, no ha sido fácil, pero quiero por acá, cuando vean este video, que se acuerden las palabras que yo les dije en los barrios y que vean que si hay un Dios que para abajo mira, que confiamos plenamente en Él y vean, hoy tenemos el aval de la nueva Fuerza Democrática, somos candidatos firmes a ganar la Alcaldía de Cúcuta, vamos a trabajar hasta el 29 de octubre, hasta las 11 de la noche para lograr el triunfo y a partir del día siguiente empecemos a trabajar en organizar un equipo para gobernar la ciudad de la mano de Dios, de la nueva Fuerza Democrática y de toda la gente que nos acompaña a diario porque queremos la verdad construir ciudad, queremos construir sociedad, construir familia y que la gente crea en el Estado.